El día viernes a las tres y media yo salí a hacer un pago y para regresar la puerta estaba media trabada y la llave estaba puesta por dentro y yo tuve que empujar esto y abrir y estaba puesta la llave de la abuela y yo dije, la abuela seguro ha salido para, ¿cómo se llama? para divisar, entonces abrí con la mano de este de acá y justo me estoy entrando a esta pieza y cuando estoy, y los perros estaban metidos ahí entonces dije, se habrán metido por el otro lado de la puerta, ahora les abro y les digo, salgan de ahí estoy abriendo, estoy queriendo entrarme y ahí un hombre por detrás me agarró y me tapó la boca pero este estaba hecho llave y me dijo, callate la boca, no grites nada y me llevó al fondo a la cocina y me hizo sentar y para ver ya estaban otros tipos más ahí, eran cuatro personas cuatro jóvenes y el más agresivo de todos, el que tenía el arma, estaba revisando toda la casa ya había entrado mi pieza, estaba aquí, vaciaba todas las cosas y me decían, dame la plata ¿dónde está la plata de la jubilada? dame esa plata le digo, no tenemos plata, le digo, yo sinceramente no tengo, todo lo que vas a encontrar es lo único que hay le digo, más otra cosa no tenemos, entonces dime la verdad, si no, si tú no me dices la verdad me voy a llevar a tu sobrina que está allá, a tu nieto y me lo voy a secuestrar y a la abuela la mata, le digo, joven, ustedes pueden vaciar todo lo que quieran la casa todo lo que encuentren, llévense, pero plata más no tenemos, le digo y es más, le digo, ¿y dónde está la jubilación de la plata? ella no es jubilada, le digo, ella, su hermano nada más le ayuda, le apoya y hemos hecho un contrato con el señor, que a cuenta de la casa porque tengo a mi hermano que vive acá con su familia y yo iba a trabajar en la casa de la abuela y él me pagaba, obviamente, ¿no? entonces, este, el, el, ¿cómo se llama? y exigiendo plata jubilación y dame la plata, la plata, la plata y el señor semanalmente nos hace las compras para que coma la abuela, coma más todo y bueno, ustedes le decían que no había esa plata, esa jubilación, ¿y qué hacían? no, no había, vaciaban la casa, vaciaron, usted sabe, toda la casa y justamente el hermano había viajado y me había dejado un dinero para estos días que íbamos a estar acá y todo ese dinero se llevaron a mí, al ver que no, no, no lograban encontrar más justo me dijo, ¿van a venir alguien más? sí, le dijo, dentro de un rato, mi hermano va a llegar ¿nadie más? sí, le digo, tengo otro hermano, no sé si vendrá ahora, le digo porque no tiene horarios de llegada a ellos, le digo así y entonces, cuando estoy hablando así, me dice, ya, vete dentro a la cosa a la pieza de la abuela y a la abuela le decían, dime, ¿dónde está la plata? le decía a la abuela, no tengo plata y me hizo centrar al lado de la abuela porque ellos habían escuchado que mi hermano ya había llegado y estaba metiendo todas las herramientas de lo que él trabaja para dejar en el garaje y él entró por el garaje cuando está entrando por acá, por el garaje, me atraparon le está apuntándole a mi hermano le dijo, callate la boca, no digas nada, o te mato o sea que se quedaron un buen tiempo acá dentro hora y media porque hemos estado hasta cinco menos cuarto ahí sufriendo después a mi hermano le pegaron, le tiraron al piso le sacaron la plata que él traía de lo que había cobrado le dijo, mira, llévate todo el dinero que encuentres en mi bocío porque es lo único que he cobrado le dijo así porque nosotros semanalmente cobramos entonces, llévatelo y y y y y y y